El presidente Miguel y su servidor en Quesito nos recibieron con los brazos abiertos y uno de los reclamos más grandes que escuchamos era la falta de la necesidad de tener el drenaje, el agua y por supuesto los ejercicios primordiales, el arrocinamiento, pavimentación y bueno hoy iniciamos con estas obras de agua y drenaje acá en la colonia y eso ha sido pues gracias a su confianza, al trabajo también del presidente y por supuesto el apoyo del gobierno federal, del gobierno estatal de alguna manera vamos avanzando, ojalá y que no tengo la menor duda de que estas obras son en beneficio de toda la comunidad y son eternas, son para siempre nuevamente agradecerle esa confianza de verdad a usted y a toda la ciudadanía que siempre nos han venido, decirles que seguiremos trabajando para que los servicios pues lleguen más rápido y que vivamos por supuesto mucho mejor pues yo agradecerle al presidente la verdad que el apoyo que tiene hacia todas las comunidades él ve para todos lados, la verdad es que sí nos hemos dado cuenta de eso y pues agradecerle esta labor que se hace ya que es muy importante para nuestra comunidad que tengamos los servicios, que podamos estar de alguna manera bien en algunos otros lados desgraciadamente sufren de servicios nosotros ya se van a implementar los que faltan vamos a tratar de que en este año acabemos con este rezago que traemos en cuestión de servicios y pues agradecerle mucho al presidente porque se ha preocupado mucho y la prueba está que aquí anda, anda pendiente de las obras anda checando que den inicio y que se den a cabo y aquí lo veremos, aquí lo veremos visitándonos cuando estemos ejecutando y también desde luego para inaugurar las obras desde luego le voy a agradecer a aquel ingeniero de obras públicas que también anda haciendo su labor a todo su personal y también pues darle la bienvenida a las empresas también sabemos que vienen aquí a trabajar y hacer lo mejor de su parte y aquí estaremos pendientes también para lo que les podamos ayudar Muy bien, muchas gracias Muchas gracias Nos vamos a ahondar el banderazo de... Insanita, ayúdenme A ver, pregúntale por favor a Pacheco Bueno, mañana, mañana tenemos una gran parte, por eso es que llegamos tarde la presidenta nos estaba llamando desde hace un buen rato que ya estaban ustedes reunidos pero también ahí teníamos a la gente también atendiendo de alguna manera, ¿no? pero sí les ofrezco la historia por la presidenta también decirles que hoy estamos iniciando casi obras en todo el municipio en todo el municipio, por eso se la atraso también un poquito decirles y agradecerle a la presidenta también el apoyo al cual lo que he dado para que estas obras se lleven a cabo y los recursos sean en beneficio de la comunidad de ustedes recuerdo que en campaña de la línea por acá me decían de la necesidad que tenía del agua Gracias por estar aquí, presidente porque pues realmente creo que pocas ocasiones que las autoridades se dignan venir a estas zonas pues que son un poquito pues digamos feicitas por la zona en la que están pero sabemos que ahora con el trabajo de todos el apoyo de ustedes ya van a ser bonitas y con todos los beneficios que les puedan brindar aquí a los vecinos nos dejaron ante la campaña al presidente Armando y al servidor que gracias a ustedes hoy lo representamos hoy lo representamos al presidente al presidente de la comunidad y al municipio pero gracias a ustedes gracias a ese apoyo y recuerdo precisamente lo que decía Espíritu cuando veníamos platicando hoy en lo del agua en el trenaje y nos decían y en otras colonias lo mismo es la última calle y nunca nos toman en cuenta como dice el presidente estuvimos aquí en campaña antes de llegar a ser presidentes de la comunidad y el municipio municipal y gracias por haber confiado en nosotros y esto es algo que ya se está haciendo realidad lo que ustedes dicen estas calles estaban olvidadas eso ya se acabó